hola bienvenidos y en esta ocasión les voy a preparar unas tortitas de atún que me quedan deliciosas y les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar miren aquí tengo dos latas de atún tengo tres papas pimienta sal media cebolla picada dos huevos cilantro picado y también tengo pan rallado bueno y comienzo a cocer las papas para que queden suavecitas muy blanditas para poderlas agregar en todo con todos los ingredientes lo que hago es meterle un cuchillo para ver si ya están bien y comienzo a retirarlas para poderlas pelar ahora voy a machacar las papas miren para poder agregar todos los ingredientes quedaron muy blanditas las papas ahora voy a poner todos los ingredientes también los huevos los voy a batir y le pongo también el pan rallado ahora voy a comenzar a mezclar todos los ingredientes y voy a comenzar a hacer las tortitas aquí tengo ya el aceite ya caliente con el fuego muy bajito para que no se queme y tener cuidado también de estarlas volteando para que se cozan a los dos lados hoy comienzo ya a retirarlas miren aquí tengo un plato con una servilleta para que se absorba el aceite y comienzo a servirles bueno así me quedo miren hasta llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó pues denme regálame un like y también no se les olvide suscribirse a mi canal les agradezco mucho la descripción a les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y también mis redes sociales bueno y hasta aquí que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima, bye ¡Gracias!